A esta hora, Caldas, Quindío y Risaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Son así en punto de la noche, bienvenidos. Comienza Telecafé Noticias con toda la actualidad de nuestro eje cafetero. Nosotros seguimos al tanto al desarrollo de la noticia que se ha presentado desde el viernes luego de las 2 de la tarde cuando se conociera que 11 mineros hayan desaparecido al interior de un cúbico en la vereda El Bosque, municipio de Neira, en el departamento de Caldas. Nuestro compañero Carlos Aguirre ha estado muy atento durante el fin de semana contándonos la situación que se ha venido viviendo. Han tenido que sortear una situación bastante complicada y tiene que ver con el nivel del río Cauca. Está bajando, en otras ocasiones sube y eso es lo que ha también impedido la labor de los grupos de rescate que están trabajando mancomunadamente también con el Gobierno Nacional. En segundo les traeremos más detalles. Hoy nuestro balance judicial les contaremos cuál fue el actuar de las autoridades durante el fin de semana. Por el momento les invitamos a ver nuestros titulares. Muy lento avanza el proceso de la recuperación de las 11 personas que resultaron atrapadas en una mina en jurisdicción del municipio de Neira. Les tenemos los detalles de lo que ha sido este día a continuación aquí en Telecafé Noticias. En Telecafé Noticias les presentaremos el balance judicial del departamento del Quindío, donde contaremos con la presencia del comandante de la policía Quindío, quien nos hablará sobre estos acontecimientos presentados el fin de semana. Aumentarán el pie de fuerza en Cartago para contener las muertes violentas que se han presentado en este municipio del norte del Valle en las últimas horas. En Risaralda lloran la muerte de Sebastián Pélez Gaviria, uno de los jóvenes que había sido retenido por los caparros. A continuación, en el balance judicial del fin de semana, esperen los detalles de dos homicidios registrados en el departamento de Caldas y los operativos de extinción de dominio en el municipio de Chinchina. En el Quindío, autoridades y gremio cafetero ajustan detalles para el plan cosecha de este primer semestre del año 2021. 15% de la cosecha cafetera podría verse afectada en Risaralda por falta de recolectores y por las lluvias. Para el primer semestre del año se espera la recolección de más de 350.000 sacos de café en Caldas, la cual será recogida con mano de obra propia. Y en los deportes. Después de 49 días, Once Caldas regresó a la victoria en el fútbol colombiano. Deportivo Pereira empató en casa y mantiene el mano a mano con Boyacá Chico en la tabla del descenso. Y en Sin Estrés, información de la serie documental Cambiando el Mundo, que se estrena hoy por el canal Telecafé. Todos los detalles al final de la emisión. Son las siete de la noche, tres minutos, comienza la edición central de Telecafé Noticias. Les contamos que gracias a un helicóptero que ha colocado la Fuerza Aérea Colombiana, ha sido transportada hasta el lugar de los hechos una motobomba de 1,5 toneladas de peso. Los organismos de socorro siguen trabajando en la vereda El Bosque, municipio de Neira Caldas, para tratar de dar con los mineros desaparecidos. A propósito, la espera de los familiares de los mineros en los departamentos de Risaral de Caldas continúa. Aún llenos de dolor están atentos al rescate de sus seres queridos, quienes fueron víctimas de la tragedia desde el pasado viernes en una mina ubicada en el municipio de Neira, en donde las aguas del río Cauca ocasionaron este lamentable hecho que hoy enluta a nuestros departamentos. Transcurren ya tres días y medio de la desaparición de estas 11 personas aquí en este sector, El Bosque, Jurisdicción, zona rural del municipio de Neira Caldas. Hemos descendido prácticamente al borde del río, porque de acuerdo a la expectativa que tienen los organismos de socorro, fue necesario trasladar dos retroexcavadoras, como ustedes lo observan en este momento, para que empiecen a hacer unos jarillones. ¿Qué significa eso? El río se les entró a la mina y por lo crecido que está, el río empezó a inundarse, pero el río empezó a inundar el socavón y muy seguramente lo que ustedes están viendo, debajo de esas retroexcavadoras o muy seguramente debajo de donde nosotros estamos parados, pueden estar los cuerpos de estas 11 personas. Yo les quiero contar, señores televidentes de Telecafé Noticias, que el día de hoy comenzamos muy temprano con la buena noticia de que estaban las dos retroexcavadoras ya trabajando sobre la zona, sacando la tierra, como ustedes observan, estableciendo unos jarillones a un costado del río Cauca y obviamente después de que esto se termine, lo que sigue es empezar a colocar la motobomba para extraer el agua del socavón donde está en posada, cerca de 17 o 19 metros hacia abajo y de manera horizontal, exactamente unos aproximadamente 100 metros. Es una altitud bastante larga, están observando ustedes la gente de la Unidad de Gestión del Riesgo, están observando ustedes los ciudadanos apostados en la parte alta de la montaña, expectantes de lo que pueda suceder y mirando qué puede pasar. Es la gente que hoy quiere recoger y rescatar a sus amigos, a la gente que la han visto trabajar todos los días, que los han visto ganarse en el día a día. Es una historia muy triste. Hoy hemos avanzado, digamos que medianamente, porque la motobomba cuando la desendió en el helicóptero justamente por este sector, fue necesaria trasladarla en el otro lado donde está el socavón, donde supuestamente quedaron las personas. Pero por acá pasa esos 100 metros, muy seguramente podemos estar prácticamente encima de ellos. Lo que está haciendo la retroexcavadora en este momento, para que ustedes tengan una idea, es mover la tierra, generar los jarillones, instalar la motobomba en la parte de arriba y empezar el drenaje. ¿Qué se hace con esto? Tapar para que el río no inunde más la mina y obviamente se pueda comenzar el proceso de extracción. Uno aquí encuentra historias, encuentra muchas cosas, pero ¿quieren conocer algo? Esta niña que a continuación la entrevistamos de la nada, quiere que su papito regrese con vida, porque él está sepultado aquí. Aquí está la historia de esta nena. Hola, yo quería hablar de aquí de mi papito porque es que yo lo extraño mucho. ¿Ah, tu papito está en el río trabajando? No. ¿En dónde? Está ahí que lo van a sacar. ¿Qué mensajito le quisiera mandar a papito? Que lo extraño muchísimo y que no quiero crecer sin él. Chao. Es como de ahora el relato de la niña, una niña de tan solo 4 o 5 años y le manda el mensaje a papito. La verdad tiene la esperanza de que vuelva con ella y con su mamita, porque lo están esperando en casa. Mañana empezaremos otra historia. Yo soy Carlos Aguirre, reportando desde el lugar de la noticia. Las palabras de esta niña lo dice todo. Carlos, muchas gracias por ese informe especial que usted nos ha enviado desde el municipio de Neira. Carlos Aguirre, con la cámara de Alexander Zuluaga. Son las 7 de la noche, 8 minutos. Y tras la mesa técnica realizada en Ristralda, el gobernador de este departamento confirmó que en abril radicará un proyecto de ordenanza para la creación de la dirección de minería en Ristralda. El ministro de Minas y Energías estuvo en una reunión con mandatarios departamentales y municipales de Ristralda y Caldas, delegados de los mineros y familiares de los mismos para buscar una solución de fondo a problemáticas sociales y laborales. Aquí hay un compromiso absoluto por parte del Gobierno Nacional y del Ministerio de Minas y Energía en darle el acompañamiento a los pequeños mineros que tienen vocación de legalidad, que son la gran mayoría. Entre los compromisos está la creación de la mesa técnica minera especial para Quinchía y la actualización del censo de mineros de Ristralda, de manera que así se puedan generar procesos de formalización. Aquí hay que diferenciar entre esa minería ilegal la que se ejerce para poder auspiciar a esos personajes al margen de la ley. Ahí hay que caerles con toda la severidad de la justicia. Es muy importante que no nos sigamos reuniendo solo cuando ocurre este tipo de tragedias, sino que con los alcaldes podamos tener claros los censos mineros, saber cómo podemos proceder y que la política pública llegue a todas estas familias. Desde la mesa técnica dieron prioridad para apoyar las labores de búsqueda y rescate de los mineros. Son las 7 de la noche, 10 minutos, cambiamos de información, vamos ahora con nuestro balance judicial en Telecafé Noticias para contarles cuál fue el actuar de las autoridades durante este fin de semana, semana mayor también que se aproxima, se redobla también la seguridad en los departamentos de nuestro eje cafetero. Vamos en este momento ya a conectar con la ciudad de nuestros compañeros que están en este momento ya conectados en este momento a la ciudad de Pereira, Armenia y Manizales para traernos los detalles del balance judicial y hoy en Telecafé Noticias les presentamos los casos violentos que se tomaron en el departamento del Quirío este fin de semana. Ampliaremos la información sobre un atentado contra un funcionario de la policía y la explosión generada en uno de los barrios más cotizados de la ciudad de Armenia. María Paula González usted con toda la información María Paula adelante usted con toda la información. 7 y 11 de la noche muy buenas noches Rubén y toda nuestra amable audiencia precisamente nos encontramos el día de hoy presentando el balance judicial que se lleva a cabo este fin de semana en el departamento del Quindío y en compañía tenemos al comandante de la policía del Quindío el coronel José Luis Ramírez Inestrosa muy buenas noches coronel ¿cómo está? y bienvenido a Telecafé Noticias. María Paula buenas noches para ti y por supuesto para todos los televidentes. Bueno coronel por favor denos ese balance judicial que obviamente sacudió muchísimo a toda la ciudadanía en el departamento del Quindío este fin de semana. Bueno un balance que nos deja durante el fin de semana desde el día viernes 2.100 llamadas registradas en nuestro sistema de emergencias de esas 217 OES en a casos de riña se realizó la imposición de 168 comparendos por incumplir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y también hay que mencionar que se suspendió temporalmente la actividad de un establecimiento público por espacio de 10 días por incumplir con el decreto de toque de queda emitido por la administración municipal de Armenia. Hay que mencionar que también se realizaron 13 capturas de ellas es importante mencionar una ofensiva que realizamos contra la extorsión en el departamento del Quindío tres casos puntuales un caso de extorsión a un ciudadano que le estaban amenazando con publicar unas fotos íntimas y le estaban exigiendo el pago de un dinero él ya había pagado algunas cuotas gracias a Dios llama a la línea 165 yo no pago yo denuncio del gaula efectivamente se logra la captura de tres personas que estaban realizando esta extorsión hay otro caso que indigna a la ciudadanía y por supuesto las autoridades que es un autosecuestro de un joven que llama a su padre y le dice que está secuestrado y le exige la suma de siete millones de pesos también llama a la línea 165 se coordina la entrega del dinero y por supuesto se realiza la captura y el proceso de judicialización y un tercer caso de extorsión es el de una persona que presta una motocicleta para realizar transporte informal esta motocicleta la dañan y le exigen por supuesto el pago de esa motocicleta y empiezan a recibir llamadas amenazantes de un supuesto grupo de delincuencia común que le exige un dinero para no atentar contra su vida también se realizó la captura las capturas y el proceso de judicialización en materia de seguridad había lo importante mencionar que se presentó solamente un accidente de tránsito pero también que se movilizaron 24 mil vehículos por las vías del departamento con los respectivos controles que realiza nuestra policía de carreteras Coronel también notamos dos hechos importantes en el departamento del Quindío y por favor coméntenos sobre el tema de la explosión que se llevó a cabo en uno de los barrios más cotizados del departamento es una explosión de un petardo que todavía está en un proceso investigativo por parte del laboratorio criminalístico esto fue en la sede administrativa del Deporte Quindío dos sujetos que de acuerdo con lo que hemos visto con las cámaras lanzarían este artefacto hacia el jardín genera una detonación que rompe los vidrios y genera solamente daños materiales afortunadamente ya estamos en un proceso investigativo recolectando elementos materiales probatorios a través de las cámaras con el fin de dar con los responsables de este hecho también encontramos dentro de este balance judicial que un atentado y perdió la vida un funcionario de la policía amplíenos esta información es un lamentable caso en donde pierde la vida uno de nuestros uniformados un policía que trabaja en la policía fiscal y aduanera viene traslado de la ciudad de Ipiales con destino a la ciudad de Pereira él estaba aquí en la ciudad de Armenia buscando residencia es objeto de un ataque por parte de dos sujetos que se movilizan en motocicleta ya hay un proceso investigativo avanzado tenemos unas identificaciones estamos generando un trabajo articulado con el CTI un grupo de tareas con fiscalía para disponer de esas órdenes de captura y materializarlas a la mayor brevedad posible muchísimas gracias coronel por ese balance judicial son las 7 de la noche y 15 minutos Rubén siga usted en estudio con mucha más información muchas gracias por toda la información desde el departamento del Quindío y seguimos con el departamento de Risaralda porque en las últimas horas también se ha conocido sobre los operativos que han venido adelantando las autoridades específicamente redoblando la seguridad en Cartago Norte del Valle ante hechos delincuenciales Manuel Ignacio Díaz usted con toda la información Manuel que tal buenas noches Rubén Darío muy buenas noches le cuento que justamente en el municipio en la ciudad de Cartago no es una ciudad del departamento de Risaralda pero si es una ciudad que tiene límite con el municipio de Pereira pues este fin de semana hechos bastante violentos que se presentaron en esta ciudad fueron cuatro personas asesinadas en pleno centro de la ciudad y a plena luz del día esto fue el día sábado y las primeras indagaciones que tiene la policía nacional sobre este suceso que se presentó en la ciudad de Cartago señalan que los autores de estos asesinatos serían la banda delincuencial conocida como los flacos que además tendrían injerencia en el municipio de Pereira y en el departamento del Quindío hasta 100 millones de pesos se está ofreciendo la policía nacional para aquellas personas que entreguen información que ayuden a reconocer a los autores materiales de este homicidio y además información importante para poder desarticular esta organización delincuencial John Dennis Aguirre de 26 años Julio César Montaño de 54 y Lady Joana García de 28 murieron en el lugar tras recibir varios disparos el hecho se registró en la calle 12B con carrera sexta en el sector de la plaza de mercado Milagros Hernández de 40 años que también resultó herida fue trasladada al hospital San Juan de Dios donde falleció por la gravedad de las heridas está alias El Costeño y alias Julito antecedentes por tráfico y porte de estupefacientes de igual manera por hurto fuga de presos Hasta 100 millones de pesos ofrece la Policía Nacional para dar con los autores de este homicidio y desarticular a la banda criminal que opera en Cartago Pereira y además tendrá injerencia en el departamento del Quindío Enviar 30 funcionarios del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes para apoyar todas las labores predictivas y de seguridad ciudadana en la ciudad de Cartago La Fiscalía General de la Nación ya designó a un fiscal especializado y a 15 funcionarios más para esclarecer este caso 7 de la noche 17 minutos y más información judicial en el departamento de Risaralda porque en las últimas horas pudimos conocer que Sebastián Pérez Gaviria uno de los dos risaraldenses que desde principios de este mes estuvo retenido de forma ilegal por el grupo Los Caparros en el departamento de Antioquia y que además habría sido liberado la pasada semana falleció en las últimas horas lo que pudimos conocer a través de una llamada telefónica con uno de sus familiares fue que el joven durante el fin de semana habría presentado algunas dificultades intestinales fue trasladado hasta un centro médico de la ciudad operado y posteriormente en horas de la mañana falleció También a todos nuestros televidentes le contamos que justamente este fin de semana el Deportivo Pereira jugó un partido en el estadio Hernán Ramírez Villegas ¿Cómo terminó esto? Empate a cero goles pero fuera del estadio cinco personas capturadas entre ellas una mujer una patrulla de la policía terminó con los vidrios rotos y además once personas con comparendos Autoridades confirmaron que además de vehículos afectados una patrulla de la policía terminó con los vidrios rotos y una mujer terminó entre los capturados Se captura a la persona que hace estos daños y de la misma forma se realizan descomportamientos Los comerciantes cerraron sus puertas apenas comenzaron a volar las primeras piedras hasta el ESMAD de la policía hizo presencia para controlar al grupo de desadaptados 11 comparendos en total fueron entregados a personas que participaron en estos hechos violentos Rubén es la información que tenemos hasta el momento en materia judicial en el departamento de Risaralda nosotros con esto nos despedimos la información para que usted continúe con más información desde el departamento de Manizales del departamento de Caldas ciudad de Manizales mi estimado Manuel muchas gracias continuamos durante el fin de semana se registraron dos homicidios en Caldas 23 capturas por tráfico de estupefacientes en Pácora y en Manizales las autoridades reportaron más de 80 riñas los detalles los tiene desde la capital de Caldas nuestro periodista Andrés Felipe Posada Andrés adelante hola que tal muy buenas noches Rubén Darío los saludo desde la ciudad de Manizales para entregarle el balance judicial de este fin de semana hablamos de dos homicidios registrados en las últimas horas en el departamento de Caldas el primero en el municipio de San José un hombre de unos 62 años apuñaló 10 veces a una mujer en un centro nocturno de este municipio las autoridades están investigando a esta persona y por supuesto pues entregarán los detalles en los próximos días por otro lado también se registró otro homicidio en el municipio de La Dorada un hombre reconocido o conocido mejor como Víctor Manuel Lozano de 39 años de edad fue avaliado con tres disparos a la 1 y 30 de la mañana en las últimas horas del día domingo las autoridades también están investigando este caso por otro lado les entregamos a esta hora lo que tiene que ver con la profundización de un operativo que se realizó en el municipio de Chinchina donde se realizaron cinco medidas cautelares de extinción de dominio en este municipio del departamento de Caldas el coronel Eiber Alonso en el municipio de Chinchina la Policía Nacional junto con la Fiscalía General de la Nación logran materializar cinco medidas cautelares de extinción de dominio los bienes de acuerdo a las investigaciones judiciales realizadas pertenecían a una estructura criminal denominada los de la galería allí se realizó esta diligencia en cinco inmuebles un apartamento ubicado en la ciudad de Manizales y cuatro en el municipio de Chinchiná de allí de los cuales dos son casas y dos fincas ubicadas en la vereda El Trébol y El Recreo Esta organización delictiva se dedicaba a la venta tráfico distribución y comercialización de estupefacientes con esta importante operación logramos afectar los bienes que esta organización dedicaba para la venta de estupefacientes continuaremos realizando estas actividades estructurales de la mano con la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se desarticulen totalmente las estructuras criminales y los bienes asociados a este producto ilícito Rubén Darío por otro lado les hablamos también de la desarticulación de una banda delincuencial en el municipio de Pájaro a más de 23 personas capturadas por otro lado les hablamos entonces de 13 capturas 81 riñas 16 casos de violencia intrafamiliar y 40 comparendos de tránsito que se registraron en la ciudad de Manizales durante este fin de semana Rubén Darío continúe con más información en estudio perfecto Andrés Felipe Posada muchas gracias por toda la información estaremos también detallando en los próximos días cuál será el dispositivo de seguridad que estará implementando las autoridades en las vías del triángulo del café pasó nuestro balance judicial en Telecafé Noticias son las siete de la noche 23 minutos actores bailarines músicos y diferentes gestores cultulares salieron a la plaza de olívar para mostrar su angustia por la afectación de esta emergencia sanitaria y solicitaron ayudas para la reactivación económica en las últimas horas varios gestores culturales del departamento del Quindío salieron a las calles para solicitar salvavidas en esta época difícil por el COVID-19 Los artistas gestores y creadores del departamento del Quindío el día viernes se manifestaron por las calles del municipio de Armenia reclamándole a los diferentes gobiernos tanto nacional departamental como municipales un plan de salvamiento que realmente permita la reactivación económica del sector cultural que ha sido uno de los más afectados por la crisis ocasionada por la pandemia no es suficiente con un programa departamental de concertación ni de estímulos que viene funcionando hace muchos años la pandemia que fue algo extraordinario requiere medidas extraordinarias Por tal motivo desde la Secretaría de Cultura del departamento y gracias al gobernador del Quindío se plasman actividades para socorrer el llamado de este gremio Nosotros estamos trabajando mucho para cumplir la política pública del departamento en este momento vamos a abrir las convocatorias de concertación y estímulos a tiempo además también tenemos que contar que el gobernador del Quindío sabiendo que venimos de vivir un año pasado muy difícil para todas las diferentes áreas artísticas decidió poner recursos propios para estas convocatorias entonces vamos a salir por más presupuesto vamos además a tener en estímulos una beca nueva para jóvenes creadores este año este año el programa el programa de estímulos tendrá lugar a tiempo para desarrollar y seguir promoviendo el arte y la cultura en el departamento en la página web de la gobernación del Quindío y en el micrositio de la Secretaría de Cultura además estamos publicando todo por nuestras redes sociales se espera que esta emergencia sanitaria se acabe pronto para poder reactivar mucho más el sector cultural y así los gestores culturales puedan beneficiarse de su campo de acción 7 de la noche 27 de minutos continuamos con más Telecafé Noticias del presidente de la República Iván Duque Márquez ha manifestado que en las próximas horas se estaría ya certificando los 2 millones de vacunados en nuestro país cómo avanza ese proceso en la capital del departamento de Caldas les contamos que en Manizales comenzó la segunda etapa de vacunación en la cual deben ser vacunados las personas de 65 a 70 años de edad según la Secretaría de Salud de Manizales se priorizarán la población residente en los centros adulto mayor Carlos Humberto Orozco anunció que ya se está vacunando a la población adulta en los centros de adulto mayor y en las cárceles dimos apertura a la segunda etapa de vacunación en la ciudad de Manizales recordemos que en esta etapa están incluidas las personas entre 60 y 79 años de edad de manera progresiva entonces hemos vacunado inicialmente a quienes están viviendo en los centros de protección al adulto mayor quienes están en las cárceles tanto la de varones como la de mujeres también se iniciará la vacunación de los adultos entre 65 y 70 años no institucionalizados combinando dos estrategias que son el agendamiento mediante el llamado de las EPS sumado a esto la posibilidad de que las personas puedan ir a buscar la vacuna directamente en algunas de las EPS vacunadoras tendremos la oportunidad no solamente de vacunar al rango de 75 a 79 años sino igualmente a aquellas personas de 70 años en adelante hubo preocupación durante este fin de semana por las largas filas que se registraron en algunas EPS que estaban aplicando vacunas les quiero contar que vine a dar una visita por acá por la clínica Versalles para ver cómo van las filas de la vacunación y les cuento que las filas son monumentales es impresionante ver la cantidad de personas esperando el turno para la vacuna lo que quiere decir es que definitivamente hace falta habilitar muchos más puntos de atención para vacunar a las personas Manizales es una de las ciudades del país con más avances en la aplicación de la vacuna entre tanto la Secretaría de Salud del departamento de Risaralda hizo una seria advertencia a cinco municipios que serían los más rezagados en la aplicación de vacunas o se agiliza el plan de inmunización o las dosis tendrán que ser trasladadas a los municipios que más las necesiten el municipio de Quinchía ocupa el último lugar en dosis aplicadas en el departamento de Risaralda 2.154 vacunas fueron entregadas y apenas ha inmunizado a unas 714 personas es decir que apenas alcanza un 33.1% de efectividad Mistrato, Pueblo Rico, Marsella y Huática son los municipios que se unen a este grupo y que más preocupan a las autoridades departamentales tendremos que ir retirando vacunas o movilizando vacunas de aquellos municipios que no han cumplido metas para enviárselas a municipios como Pereira Dos Quebradas Santa Rosa La Virginia que han venido a Pía que han venido cumpliendo metas Belén de Umbría y están requiriendo vacunas más de 5.000 vacunas de AstraZeneca llegaron este lunes al departamento de Risaralda la mayoría para vacunar al personal de la salud de segunda fase y para aplicar la segunda dosis del personal de la salud de la primera línea de atención contra la pandemia vacunas de AstraZeneca para la segunda etapa del personal de la salud y 150 vacunas más para completar algunas dosis que faltaban de la primera etapa de personales en salud entonces tenemos alrededor de 6.690 dosis las autoridades buscan acelerar la vacunación contra la COVID-19 en una etapa en la que Risaralda se acerca a su tercer pico de pandemia en la última semana fueron confirmados 893 nuevos casos y 20 personas perdieron la vida en nuestra sección gobierno en el Quindío el gobierno departamental acogió la solicitud hecha para suspender temporalmente el modelo de alternancia en las instituciones educativas el 50% de los peregranos considera que gracias a las acciones del gobernador de Risaralda las cosas van por buen camino en su departamento y la gobernación de Caldas y la alcaldía de Pensilvania firmaron un convenio para el mantenimiento de vías terciarias por 200 millones de pesos la solicitud fue hecha desde la mesa departamental de COVID donde piden suspender el modelo de alternancia en los colegios del Quindío desde el lunes 5 hasta el 19 de abril petición que fue acogida de manera inmediata por el gobierno seccional esperar unos 15 días posterior a la semana santa esperar que coletazo nos puede dejar el tema del COVID durante la semana santa esperamos que no sea así pero si nos parece una medida prudente nos lo pidió el sindicato lo analizamos con la Secretaría de Educación y nos parece viable esperar ya hemos esperado mucho esperar dos semanitas más ya hablé con la ministra de Educación sobre el tema y vamos a darnos ese margencito digamos esa brecha que tenemos entre el último día de la semana santa y unos 15 días para ver cómo nos afectó la avenida de más de 200 mil personas que se calculan que van a ingresar al departamento De acuerdo con el mandatario el objetivo siempre ha sido un regreso a clase seguro y con todas las garantías por eso se evaluará el comportamiento del virus por estos días y se determinará si es viable retomar la presencialidad además que el Quindío ha tenido unas buenas cifras en cuanto a contagios y ocupación UCI espero que esto de pronto pueda aumentar con las cifras en contagios pero que logremos superar tenemos una capacidad muy buena instalada de unidades de cuidados intensivos ya tenemos apertura de todas las cirugías programadas cirugías de corazón el gobernador fue enfático en recordar que si bien se espera un número importante visitantes se aplicarán todos los controles y medidas de bioseguridad la percepción que viene generando el gobernador de Risaralda Víctor Manuel Tamayo Vargas es más que positiva así quedó demostrado en la más reciente encuesta de percepción ciudadana sobre el país y sus dirigentes que fue realizada por las firmas Jan Haas y el Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana en ella un 50% de los pereiranos considera que es gracias a las acciones implementadas por el gobernador de Risaralda que las cosas van por buen camino en la capital risaraldense una cifra superior a la favorabilidad a la obtenida por el alcalde muy buena sobre todo con la entrega de mercados ahora con lo de la pandemia según dicha encuesta Pereira es la única ciudad capital de Colombia donde el gobernador del departamento es mejor calificado que el alcalde de su respectiva ciudad capital entre las preocupaciones que tienen actualmente los ciudadanos la encuesta de percepción dejó entrever que la seguridad y el empleo son los principales retos que enfrentan los alcaldes de las ciudades capitales del país el alcalde de Pensimbania destacó estos acuerdos para intervenir zonas aisladas del municipio nos va a servir para que en convenio con las juntas de acción comunal podamos hacer el mantenimiento a todas nuestras vías terciarias la gobernación venía haciéndolo en sus vías departamentales ahora con un esfuerzo de la alcaldía vamos a poder hacer el mantenimiento no solo a las departamentales sino a las municipales estas son algunas de las vías que se deben intervenir en convenio con las juntas de acción comunal podamos hacer el mantenimiento a todas nuestras vías terciarias la gobernación venía haciéndolo en sus vías departamentales ahora con un esfuerzo de la alcaldía vamos a poder hacer el mantenimiento no solo a las departamentales sino a las municipales también se espera que el comité de cafeteros ayude con la intervención de algunas vías terciarias del departamento por favor más de las vías todo nos vemos Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. 7.38 minutos. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Después de casi dos meses sin conocer la victoria, Once Calda regresó al triunfo en el Palo Grande, esta vez ante Boyacá Chicó, rival directo del Deportivo Pereira. Tuvieron que pasar diez fechas para que el cuadro albo volviera a sumar de a tres. La única victoria que registraba este año se remontaba al 6 de febrero cuando derrotó 3 a 1 en Bigado en el Palo Grande en desarrollo de la quinta fecha. Necesitamos un triunfo, era una situación difícil frente a un rival también con mucha necesidad por el tema del descenso. Pero créanme que enfrentamos a un gran rival, yo creo que Chicó es de los equipos que nos ha complicado bastante acá en casa. Los dirigidos por Eduardo Lara se fueron arriba en el marcador cuando apenas transcurrían cuatro minutos con un derechazo de Mender García. Y tan solo seis minutos después, Marcelino Carreazo puso el 2-0. El equipo ajedrezado reaccionó e igualó las acciones para cerrar el primer tiempo con el empate a dos goles. En la segunda parte, Once Calda se fue arriba nuevamente, mediante pena máxima ejecutada por David Lemos. Y cerca del final, el juvenil Alejandro García marcó el 4-2 definitivo. García se encargó de que su primer gol como profesional fuera una verdadera joya. Que era un momento muy importante también para mí, para retomar esa confianza por lo que había pasado, el partido pasado contra Santa Fe. Era muy importante, creo que necesitaba hacerlo para seguir creyendo, para seguir confiando en mis capacidades. Once Caldas hizo la tarea de ganarle a Boyacá Chico y le dio la oportunidad a Deportivo Pereira de salir de la última casilla del descenso luego del empate sin goles ante la equidad en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Y Deportivo Pereira, precisamente, infortunadamente no pudo ganar, mereció, generó oportunidades, pero no concretó e igualó 0-0 con la equidad en el Hernán Ramírez Villegas. Permanece al rojo vivo el suspenso por conocer quién descenderá a la siguiente categoría. Los dirigidos por Alexis Márquez fueron superiores y tuvieron más llegadas de gol frente a los aseguradores, pero el arquero de los visitantes, Cristian Bonilla, fue figura del compromiso. Hoy creo que durante los 90 minutos el equipo corrió, cuando no tuvo la pelota estuvo bien armado, cuando se tuvo el balón se tuvo buena movilidad, se crearon opciones de gol hasta el último minuto y desafortunadamente no nos alcanza para sumar tres, pero sí nos deja un poco tranquilos la parte futbolística que hoy el equipo levantó bastante. Por el momento, Deportivo Pereira iguala en puntos al Boyacá Chico, pero supera por diferencia de gol en la tabla del descenso. Wilfrido de la Rosa fue uno de los delanteros más destacados en el partido, pero no pudo romper su sequía goleadora. Es difícil, es difícil cuando en el equipo van varios partidos sin marcar gol y más por parte de uno que es delantero, pero la tranquilidad es que estamos creando y que en cualquier momento el gol va a llegar y felices no quedamos con el empate, a pesar de que era un gran rival que está peleando arriba, nosotros teníamos cómo ganarlo, pero lo importante es que seguimos sumando, así sabe uno y eso al final de cuentas es lo que vale. Deportivo Pereira en la próxima fecha visitará Santa Fe, luego recibirá a Medellín, posteriormente jugará frente a Envigado de visitante y finalizará de local frente al conjunto Deportivo Pasto. Bueno, para finalizar, un tema es el descontento que puede haber de los aficionados en relación con los equipos. Hubo pedreas para el bus del Cali que a esta hora está muy cerca de jugar con el Pasto, estaban llegando a Palma Seca, pedrearon el bus y también al parecer son situaciones, en materia de investigación, pero todo apunta a que también hay situación de problemas con los hinchas del Quindío, luego de lo que es el explosivo, el petardo que explotó frente a la sede de la institución. Repetimos, no hay vinculación directa de hinchas todavía, pero por ahí va la situación, las vías de hecho no tienen nada que ver con la parte deportiva. 7.42 minutos, hasta aquí la información deportiva en Telecafe Noticias, pausa comercial y ya regresamos con mucho más para todos ustedes. 7 de la noche, 45 minutos, en nuestro informe regional destacamos la cosecha de Mitaca, de mitad de año que ya se avecina en el Triángulo del Café. En el departamento del Quindío se espera recaudar cerca de 220 mil millones de pesos. En el departamento de Caldas se está en este momento trabajando por las afectaciones que tienen los cultivos por culpa de las lluvias. Y también destacamos que se hace un llamado a todas las personas que deseen trabajar en la próxima cosecha. Las autoridades departamentales y municipales, en articulación con el gremio cafetero, se preparan para el plan cosecha de este primer semestre de 2021. En el Quindío, los municipios de la cordillera estarán en cosecha principal y los de la zona plana en traviesa. De acuerdo a los datos estadísticos de la Federación Nacional de Cafeteros para el departamento del Quindío, obviamente sí vamos a notar una leve disminución este año en el departamento, porque bien saben que las condiciones del clima han influido mucho en el tema de lo que son las florecidas. Efectivamente, pues, se ha venido cuantificando aproximadamente en lo que es el año cafetero como tal para el departamento del Quindío. Se ha cuantificado aproximadamente una cosecha entre 210 a 220 mil millones de pesos, efectivamente. Para la cosecha, que será entre abril y principios de junio, se esperan unos 8.500 recolectores entre mano de obra local y trasumante. Lo vivimos en el municipio de Geno, a lo visto en el municipio de Pijao, Calarca, que quizás son los tres municipios, digamos, de más área cafetera del departamento en este momento, donde prácticamente hay mano de obra, hay disponibilidad de mano de obra. Lo que sí queremos, obviamente, es recordarle nuevamente, especialmente a los propietarios, a los administradores, efectivamente, que cada uno de estas personas tienen que estar a cargo, obviamente, de lo que es la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Por su parte, desde la Federación Nacional de Cafeteros se indicó que gracias al mejoramiento en la rentabilidad, son muchos los caficultores que le siguen apostando al grano. Relativamente estables en las 844.000 hectáreas en café. En el caso del Quindío, el año pasado perdimos, pero perdimos muy poca hectárea, no sé si fueron unas 200 o un poco menos de hectáreas en café. Hay gente, y en eso sí, usted tiene razón, hay gente que quiere regresar a la caficultura, estamos viendo un movimiento de gente que quiere volver a involucrarse en café. Por último, dentro del plan cosecha se tiene el apoyo de policía y ejército acompañando las zonas productoras y brindando garantías para la movilización del personal y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Marcelo Salazar, presidente del Comité de Cafeteros, anunció que en los próximos días comenzará la recolección con mano de obra propia. Vamos a iniciar en los próximos días la recolección de la cosecha de Mitaca o cosecha del primer semestre del año en el Departamento de Caldas. Esperamos poderla recolectar con personas de nuestras zonas, de nuestros municipios y de nuestras veredas y que no haya una demanda de personas o de recolectores de café de otros departamentos. Las autoridades insisten en la importancia de cumplir con los protocolos de bioseguridad. La recomendación clara es mantener todos los protocolos de seguridad frente al COVID para que no se generen contratiempos ni en las fincas ni en los municipios en el Departamento de Caldas. Lo más preocupante para Caldas es que el invierno está afectando el florecimiento de la segunda cosecha. Lo que sí nos tiene muy preocupados es lo que viene ocurriendo en materia invernal. El intenso invierno que se está viviendo en todos los municipios del departamento no está permitiendo que los cafetales se florezcan de cara a la cosecha del segundo semestre. Recordar que Caldas en el segundo semestre recolecta cerca de 850 mil sacos. Ya se están haciendo las evaluaciones para calcular las pérdidas. Desde el Comité de Cafeteros ya estamos haciendo las evaluaciones correspondientes para mirar y poder estimar unas pérdidas que ya son evidentes en los cafetales y que está generando una enorme preocupación de todos los productores en el Departamento de Caldas. Las intensas lluvias continuarán hasta el mes de junio. Según cifras del Comité de Cafeteros, al menos el 15% de la cosecha podría verse afectada. En Risaralda hay cerca de 20 mil fincas cafeteras y se necesitan al menos 35 mil recolectores. Se estima que la producción total sea de 250 mil sacos listos para exportar. Es un promedio de 6 millones 060 mil sacos, que mal contado son casi 500 mil sacos menos que el mismo ejercicio hecho en el año 2020. La mano de obra local para estos meses del año se desplaza hacia el sur del país. Por esta razón, el gremio espera superar esta barrera con convocatorias masivas a través de medios de comunicación. El 2021 arranca con un COVID mucho más cercano a las zonas cafeteras, lo que hace que el reto de una recolección de cosecha que debe iniciar ahora en abril, pues sea todavía más complejo. Aunque la verdadera preocupación es la lluvia que podría generar la pérdida de al menos 77 mil 500 sacos, se espera que la mitaca, como es conocida esta primera cosecha del año, inicie a mediados del mes de abril. Las proyecciones de recolección son del 30% respecto al total del año. 7 de la noche, 51 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a CineStreams. Hoy a las 8 y 30 de la noche es el esperado estreno de la nueva serie documental del canal Telecafé, Cambiando el Mundo. Cambiando el Mundo relatará 12 historias de hombres y mujeres, quienes con su liderazgo y valiosos aportes buscan brindarle soluciones a muchas personas dentro de las comunidades. Nosotros creamos Cambiando el Mundo con el objetivo de visibilizar 12 historias de alto impacto en el eje cafetero. Entonces tenemos proyectos de innovación tecnológica, de educación, de protección medioambiental, de inclusión, de equidad, entre muchos otros temas. Y pues nuestros protagonistas trabajan de manera individual o colectiva, pero están haciendo verdaderos cambios sociales en sus entornos y están mejorando la calidad de vida de sus comunidades. Esta serie documental, que se estrenará hoy a las 8 y 30 de la noche, busca visibilizar a estos líderes y también pretende inspirar a los jóvenes y adultos a ayudar a tomar iniciativas que beneficien a la comunidad. Las pequeñas acciones hacen la diferencia. Así que para nosotros es muy gratificante no solo visibilizarlos, sino también invitar a replicar estas acciones que cuando se suman le están apostando a la transformación, así como lo están haciendo nuestras historias. La invitación es para que no se pierdan Cambiando el Mundo, esta serie documental que nos muestra 12 historias que vale la pena replicar y conocer. El estreno es hoy a las 8 y 30 de la noche y la podemos ver de lunes a viernes en el mismo horario. De esta manera finalizamos sin estrés. Una feliz noche para todos. Que descanse. ¡Gracias!